Muchas gracias compañeros, buenos días, pueblo hondureño, así es, en efecto, están de par en par las puertas de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán este día, en vista de que el día de ayer se llegó a un acuerdo y ahora han tomado posesión de esta estructura y de igual forma de esta Dirección Departamental, una junta interventora que está integrada por asistentes técnicos de la Secretaría de Educación. Como pueden observar, en esta oficina es donde anteriormente se encontraba el Director Departamental de Francisco Morazán, Napoleón Bonilla. Esta fue una de las primeras a donde se ingresó el día de ayer con el fin de constatar si los documentos estaban en orden, si todo había quedado así como cuando se inició la toma y en efecto se procedió a hacer, pues, básicamente el análisis, a hacer una revisión general del inmueble, pero aquí ya hay varias personas que han ingresado a laborar. Como pueden observar, hay varias oficinas que están totalmente habilitadas y hay varias personas aquí con las que vamos a consultar, porque ya a partir de hoy inician las labores. ¿Es así? Así es, muy bien. Buenos días, aquí estamos ya para atender a todo el público docente y todas las personas que nos visitan a la Departamental a sus trámites respectivos. Bueno, largas vacaciones, sin embargo, ustedes ya vienen totalmente recargados para todos los trámites. No fueron vacaciones, siempre estuvimos en INICE, en el central, atendiendo al público. Bien, muchas gracias. Bueno, siempre no se detuvo aquí, pues, el trabajo. Bueno, compañeros, esto es lo que podemos informar cuando pueden observar que también en la parte de afuera ya hay una larga fila de personas que vienen a realizar sus trámites, así que si usted tiene algo pendiente que realizar en la Departamental de Educación de Francisco Morazán, acérquese porque las puertas ya están abiertas. Si no tienen consultas, en cámara de Josec Hernández, les informó Nirvana Velásquez.